bueno amiguitos les voy a dejar un vídeo que el otro día se me ocurrió hacer porque resulta que estaba limpiando mi soplete y en realidad pasándole virulana y sacándole un poco el óxido y se me ocurrió decir por qué ya que anda medio mal este soplete no lo desarmo y muestro las partes del soplete y demás cuestiones así que bueno de eso va este vídeo está creo que es muy instructivo les va a mostrar en las distintas partes del soplete le va a sacar un poco el miedo para que ustedes lo puedan desarmar y limpiarlo hay muchas veces que el soplete ustedes lo abren despacito y le prenden y saca una llama tremenda y eso es porque está sucia una agujita que tiene adentro entonces bueno limpiando esa agujita le vuelven a dar el soplete esa delicadeza en la llamita que tenía al principio está muy bueno este vídeo es un buen aporte creo yo así que véanlo hasta el final porque desde el principio al final lo desarmo y lo vuelvo a armar lo limpio todo ustedes lo pueden hacer en su casa le alargan la vida útil por lo general los sopletes no se rompen tienen una sola parte que es muy delicada que es una aguja que regula el paso de aire pero bueno tienen que tener mucho cuidado con eso que lo van a ver el vídeo y si tienen cuidado con eso tienen soplete para rato así que bueno espero que disfruten el vídeo denle like suscríbase denle a la campanita para que les avise compartan el vídeo con sus colegas que están necesitados también de información y bueno después tienen el grupo compartir joyería y me tienen a mí en instagram si me quieren hacer alguna consulta también por esa red así que bueno los espero les mando un beso tengo muchísimos vídeos más que se me ocurrieron para mostrarles chau bueno entonces antes que nada el área de trabajo limpia libre de cualquier cosa que no sea las herramientas que vamos a utilizar esta es mi recomendación porque si no se le va a empezar a mezclar todo no van a poder trabajar como corresponde y bueno y va a ser bastante bastante en quilombado si se quiere entonces primero el área de trabajo solamente tratemos de dejar las herramientas que vamos a utilizar porque si no vamos a tener el problema que aparte de que es algo delicado con lo que estamos trabajando bueno no vamos a tener orden no vamos a saber dónde ponemos las piecitas el funcionamiento de este soplete es bastante básico este es un soplete que lo fue heredado por decirlo de alguna manera en como dato por mi camarada colega de joyería manuela que me donó algunas cosas varias de su taller y gracias a ella hoy puedo estar dando clases a más de una persona si se quiere así que gracias manuela bueno entonces ella me donó entre otras cosas este soplete que según ella anda mal me dijo este anda medio mal bueno vamos a ver por qué anda mal entonces para eso lo vamos a desarmar primero que nada tenía este resto de de goma de una mosquita de este resto de manguera entonces se la vamos a sacar con trincheta tratando de no rayar demasiado el caño de la del soplete pero medio inevitable porque estas mangueritas están bien apretaditas entonces es medio difícil bueno bueno ahí la saqué un poquito se rayó bueno primero que nada vamos a dejar eso sin la manguerita acá tenemos un poquito de teflón viejo que también podemos este llegar a a colocar nuevamente entonces bueno empezamos por acá ya tenemos esta llavecita ajustable esta parte del soplete va enganchada acá por acá dentro pasa un caño que es el que lleva el gas y tiene una rosca entonces ahí es donde está la fuerza que tenemos que hacer traten de no hacer las cosas bruscas porque si no estas piezas se rompen las roscas se puede romper la soldadura que tiene acá este caño porque está soldado entonces bueno para evitar filtraciones lo primero que nada esta parte y la vamos a dejar por ahí sacamos el teflón viejo que bueno acá lo vamos a tener que rayar un poquito con la trincheta para cortarlo porque el teflón es bastante maldito no le gusta que lo saquen entonces bueno se resiste un poco voy a hacer un ajuste de cámara bueno ahora si tenía muy encima la cámara no podía mirar lo que estaba haciendo entonces acá es lo que se ve es algo verde que probablemente sea un sellador para roscas les recomiendo que no lo utilicen por qué estos selladores son muy difíciles de sacar y puede llegar a romper la rosca acá le voy a dar con un bisturí un bisturí usado que tengo una hojita de bisturí usada que tengo de un molde ustedes lo pueden hacer con lo que quieren ahí lo corte entonces ven que tiene pegamento porque le pusieron ese sellador maldito que es una porquería no es una porquería pero no sirve para para esto no va eso va para una instalación de gas es un sellador que si no me equivoco es el h h3 o algo así se llama es para sellar roscas de gas pero ya el concepto lo tienen no ponerle ese sellador solamente un poquito de teflón para rellenar la rosca y que bueno no tengan pérdidas como si esto como si fuera también en las canillas de bueno perfecto ahí ya está lo primero esto lo que esta rosca que está acá ustedes si quieren la pueden sacar es básicamente para sujetar el mango si se quieren poner puntillosos ahora van a ver lo que pueden hacer la vamos a poner al lado del pico es por eso que les decía lo que tiene esto también fíjense que puede estar un poco muriendo lo ponen ahí y ahora debería salir porque esto va a presión y vemos está el caño todo ahí esto si quieren lo pueden pintar la realidad es que si no lo pintan con una buena pintura se le va a salir al toque porque aunque es madera este es madera algunos vienen de plástico porque como esto está en contacto con la mano siempre bueno y básicamente acá está soldado parece básicamente esto es lo que tiene adentro el soplete un cañito por el que entra el gas no mucho más bueno vamos a esta parte el pico no hay demasiada ciencia es un pico este es un pico mediano el que viene en todos los este soplete por defecto este es un soplete bastante rústico no se me atrevo a decir si es un flamo un orca está bastante cascoteado acá se ve que se cayó se golpeó varias veces cosas que tienen que evitar que se golpee el soplete por algo que les voy a mostrar a continuación bueno acá tiene el regulador este es el regulador de aire esto es lo que hace que el soplete tenga más potencia o menos potencia en algunos sopletes esto tiene que ir en una posición específica en este caso no no lo veo porque lo veo igual de los dos lados la rosca es igual entonces va de un lado del otro significa que si se llegan a equivocar a ver si va de este a no tiene rosca para un solo lado así que no pueden ponerlo del otro lado mejor bueno lo que se ve acá es que algo pasó porque esta rosca no anda lo suficientemente no está muy dócil que digamos bueno eso está ahí y lo que viene acá en la parte si se quiere más delicada que es acá dentro el soplete tiene una aguja que se conecta con dos o ring que los o ring son unas gomitas que es lo que lo que hacen en este caso es centrar la aguja en el medio de este tambor y la aguja pasa por acá no se ve pero por un orificio ahí se ve por un orificio muy chiquitito que a veces suele estar tapado por hollín y demás cosas por el uso esto que el otro entonces esto lo que necesita es un mantenimiento porque estas partes todo lo que es esto muy difícil que se rompa siempre se va a ensuciar pero que se rompa muy difícil lo que se puede romper es una aguja que ahora vamos a ver que sale de acá adentro y acá es donde se tienen que poner en modo delicados o delicadas ajustan con la llave cita y muy muy delicadamente van a desajustar yo tengo la maldita costumbre de ver a la cámara y no mira lo que estoy haciendo y yo ya sé que está filmando pero bueno miren este mecanismo fíjense que esto se suelta pero esto no se mueve porque porque esta rosquita que es la el regulador está metido adentro de la rosca y a su vez esta rosca está me se encastra se enrosca adentro del tambor principal si yo ahí ya la libere ahora ustedes dicen y por qué no se libera bueno no se libera porque acá hay dos o ring que son dos gomitas bien gorditas que centran la aguja entonces tienen que sacarla muy despacito porque ahí sale la aguja ahí sale con honor sale con un este disco y con un o ring de los dos que tiene seguramente y la saca muy lentamente despacito porque ahora van a ver ahí salió porque miren lo que es la aguja esta aguja está bastante bien yo desarme uno antes y tenía la aguja que le quedaba por ejemplo por acá le faltaba media aguja sí entonces esta aguja está bastante bien está media mugrienta por lo que se ve así que bueno y que tiene el o ring que es el que yo les decía que ven que está ajustadito no sale así nomás vamos a poner ahí y una arandelita que los centra por decirlo de alguna manera y está grasosa porque también el gas las garrafas vienen muy mugrientas últimamente vienen con mucho mucho aceite adentro y eso puede hacer también que se ensucie bueno esta aguja la van a dejar en un lugar y traten por favor de que no se rompa no se golpeen nada vamos a ver qué encontramos acá está el segundo ring ahí que para sacarlo pueden usar dos cosas un alambre de acero este es un alambre de acero que uso para los pasantes de aros de 0 7 y vamos a ver si la podemos pescar y la pudimos pescar se me acaba de caer esperen un segundito por favor bueno tuve tuve muchísima suerte la encontré en dos minutos porque estaba justo al lado del tacho de basura bueno ahí está el otro ring esos orrin lo que hacen es centrar la aguja dentro de lo que es el paso que no sé si se ve ahí adentro hay un agujerito muy diminuto que es donde entra la aguja la aguja lo que hace es como ustedes vieron la aguja es una aguja que va desde muy finita hasta más gruesa entonces lo que hace es entra y sale entra y sale entonces ustedes cierran y como entra un poquito de la aguja deja pasar más gas si la cierran más como la aguja se va haciendo gruesa deja pasar menos gas y ahí es donde regulan cierran y entra la aguja abren sale la aguja básicamente ese es el funcionamiento de este soplete esto puede estar lleno de hollín grasa y un montón de cosas más yo por lo general lo que hago es veo si con una agujita esto no me va a entrar pero con una agujita veo si le puedo dar un poquitito y veo que encuentro si yo meto la aguja y veo que sale medio mugrienta bueno ahí es que es por eso que soplete no está andando bien lo ideal es que ustedes hagan esto y vean un agujerito del otro lado que se vea luz yo lo veo bueno no se va a ver en cámara pero la verdad es que se ve tiene mucha grasa del lado de adentro así que voy a agarrar un pañuelito esto si quieren ustedes lo pueden meter en agua ras y lo van a poder limpiar también pero en el caso de hoy yo lo voy a hacer así porque no no lo veo tan sucio entonces vamos a arrancar por acá ven esto toda la grasa que tiene del un poco también de la de la y los jim que tiene de la garrafa y los jim de que andar quemando todo el tiempo no este es bueno está bastante mugriento bastante asquerosito y acá lo mismo lo ideal es que esto ustedes lo metan en agua ras yo ya lo hice con otro soplete y me funcionó y empiezan a dar joya ven una lucecita al final del camino yo lo veo ahí bueno si pasa eso está todo bien ahora si usted no ven eso que se ve ahí que es mi mano del otro lado bueno lo que les recomiendo es que se consiguen un alambre muy finito y lo pasen por ahí adentro y seguro lo van a encontrar lo van a lo van a llevar a sacar el ojín lo que funciona muy bien es no sé si alguna vez vieron esos esos cositos que sirven para enhebrar una aguja de un hilo o sea enhebrar el hilo en una aguja bueno esas cositas traen un alambre muy finito que debe medir 0,2 entonces pasa por ahí adentro eso les puede servir sino bueno tengo 6 un alambre lo más fino posible este no tiene tenía ese mugre y ahora ya está y ya se la saqué y no le veo una cantidad de muy importante entonces no lo vamos a ya le pasé la agujita si lo quieren embellecer agarran virulana y empiezan ven y este es un lindo laburito si quieren volar un poco la mente tiene que tener cuidado también de no dejar virulana adentro yo ahora después lo voy a soplar fíjense todo el ojín que tiene esto todo esto son años y años de uso después sigue la tobera si no me equivoco se llama esta parte este va ahí y ahora la parte más importante es este mecanismo esto es así esto gira y abren acá está como muy trabado esto tiene muy poco apertura y muy poco cierre bueno está raro esto también le pueden dar no les recomiendo que esto le den después lo único que vamos a hacer acá en esta instancia es ver que esté limpito y le vamos a pasar vamos a pasar a la agujita ven que está sucia está medio mugriendo entonces le vamos a pasar la vamos a pasar por una lija 1000 tienen que tener mucho cuidado de no doblar la aguja muchísimo cuidado miren lo que es esta aguja la punta no debe tener ni una décima no sé cuánto tiene porque esto tiene ojín y esto es lo que hace que no pase bien el gas miren que yo la limpia y esto les va a alargar la vida útil un montón y si se hacen un poquito los cancheros le dan ahí pero yo lo estoy haciendo sin apretar casi ahí bien miren cómo quedó ahora bueno listo despacito la ponemos ahí les voy a mostrar otra cosa cada vez que ustedes hacen esto lo ideal es que cambien el o ring ven que se deformó este en la diferencia uno está medio deforme por el apretuje y el otro no bueno ahora no lo quiero cambiar la realidad es esa porque es tarde y no tengo ferretería y ya lo quiero armar y creo que este o ring se la va a bancar un poquito más lo voy a poner al revés pico hasta el tope pero nada de ir a andar apretujando todo tiene un tope entonces esto va para un lado y para el otro sí bueno ahí está esto vamos con la primera el primero ring el que no está deformado lo voy a poner donde estaba esto es importante primero que no se les caiga como mi segundo tiene que entrar no tiene que entrar torcido entonces yo me ayudo con esto que abarca casi toda la superficie del o ring ahí entró si no les tiene que entrar torcido porque acuérdense que esto es lo que guía al a la aguja bueno y entró al revés como no quería esta y después viene esta chapita que termina que está toda grasosa ahí están sabía sacar la grasa con esto con la mano y que termina de completar sí ya el principio cuando entra ya se encuentra con un o ring y se van a dar cuenta que ya lo deja agarrado en y perfecto si esto no lo hacen delicadamente puede la punta se puede para cualquier lado y ahí van a estar en un problema cuando ustedes le dan de más sacar revientan la la rosca de adentro que tiene esto que tiene la valvulita la el grip este de la válvula y de repente un día se van a querer o sea lo van a enterrar tanto cuando lo cierran que un día lo van a abrir y se va a zafar esto está este grip se va a zafar de esta rosca entonces van a abrir 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 y se van a quedar con el grip en la mano entonces cuando cierran despacito tiki 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 cuando hizo tope ya está bien esto ahí hace tope el otro tope la tuerquita que traba el mango esto cierra así acá no lo ajuste bien esto me acuerdo que le había hecho palanca con el sopleto el cuerpo principal del soplete ahí está y éste también está medio dura la rosca vamos a darle un poquito con esto ahí está estaba remugrienta la rosca también todo estaba muriendo en este soplete fíjense que es un placer entonces como gira para este lado le vamos a poner él el teflón en el mismo sentido si gira para ese lado le ponemos el teflón para ese lado y acá no se van a zarpar con el teflón le van a poner un poquito para hacer bulto en la rosca ya está cuando esto ajuste el teflón no se les va a ir a juntar contra acá si ustedes se lo hubieran puesto al revés cuando el teflón cierra se lo saca todo que también hacen levemente palanca no mucho después de esto yo esto ahora lo voy a mostrar con otro soplete que acabo de limpiar antes que éste que la única diferencia es que tiene otra otro grip acá pero es en la misma marca porque el mango es igual y van a ver bueno lo que yo hago básicamente es le pongo la manguera una manguera ajustada y esto justamente acá está este desnivel que tiene para que ustedes le pongan un un precinto de seguridad es muy importante que el precinto de seguridad la manguera no sea un precinto de plástico porque eso es un peligro tiene que ser un precinto de seguridad de metal miren ven tiene que ser un precinto de seguridad este precinto yo ya lo había usado lo reutilice por ahora se la banca está medio oxidado pero bueno se la banca son les recomiendo que compren si ustedes tienen dos o más sopletes estos se ajustan así porque tiene una una tuerquita hexagonal o también se ajusta con un destornillador de punta plana o si la quieren hacer un poco más complicada le dan con esto y ya está pero si lo quieren hacer de manera profesional se compran una llavecita se compran todos los mismos precintos para esta llavecita entonces tienen el que el que va acá y también el que va a la garrafa le ponen el mismo precinto sí y cada tanto los van verificando que estén ajustaditos porque esto se van zafando con el tiempo este es uno que yo acabo de arreglar y fíjense cómo está funcionando abro muy despacito y fíjense yo lo voy a pagar acá acá no está abierto el voy a ver si no quemó nada por acá no no está abierto totalmente no está abierto la el paso de aire esto tiene que trabajar así y tiene que cerrar bueno y esta agujita estaba un poquito más cortita la de este soplete entonces fíjense que sobre el final miren ahí va bárbaro pero sobre el final si yo que voy despacito igual como que de una de hoy rapidísimo lo hace bueno fíjense que si liberó el paso de aire trabaja bien cuando ustedes liberan el paso de aire el paso de aire lo que hace es aportarle potencia a la llama pero fíjense qué bien que trabaja el soplete estaba igual que el otro y ahí funciona perfecto bueno amigos espero que les haya servido y nos vemos en un próximo vídeo